Y por el Espíritu Santo, le sienta sobre nosotros y los acompaña siempre. Amén. Se pueden sentar. Quiero avisarle a las personas que están aquí que van a participar de la Novena de Navidad, que la Eucaristía acá en el templo a partir del 16 es a las 4 de la mañana y en San Telmo a las 5 de la mañana para las personas que quieran participar. Muchas gracias de corazón, papás, de estos niños, de estas niñas. Gracias a las niñas y a los niños. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz día y que sean muy felices. No olviden que la fiesta es para los niños. Inviten a niños, denle con qué claseosa en Coca-Cola, que es lo que les gusta. Hagan una fiesta para niños en este día, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y otra chinita 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 Erika y otra chinita 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 y otra chinita